No, 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 señor. No, 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 no. No, 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 señor. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 señor. ¡Adiós! 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 Hoy también siguen luchando Y hoy es Sancho Pampa Hoy también siguen luchando Vaya Poliquito Vaya Poliquito Vaya Poliquito Vaya Poliquito Vaya Poliquito Vaya Poliquito Hoy también siguen luchando Y hoy es Sancho Pampa Hoy también siguen luchando Vaya Poliquito Vaya Poliquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!